70 personas, todos ellos de la tercera edad, miembros de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores, clama por sus siglas, tomaron el paradero del Sistema Integrado de Transporte Soledad, ahí en la calle Miguel Alemán, para inconformarse por la suspensión de la gratuidad del servicio del que eran beneficiarios desde hace aproximadamente cinco meses. A las 11 de la mañana los manifestantes partieron de las oficinas del Sindicato de Telefonistas hacia el Boulevard Adolfo López Mateos para marchar sobre el carril de la Oruga en la calle Miguel Alemán, donde se ubica este paradero. Ya estando ahí en el paradero de la Soledad, durante aproximadamente media hora se apoderaron del ingreso y estuvieron manipulando el torniquete de acceso para permitir que todas las personas que lo quisieran entraran y usaran el transporte público de forma gratuita. Esta fue su forma de protestar. Ernesto Reyes, el dirigente integrante, mejor dicho, del Sindicato de Telefonistas y también asesor de clama, dijo que el presidente de los concesionarios del transporte público, Daniel Villasiano Moreno, ha estado mintiendo, pues ha asegurado que algunos adultos mayores hacen mal uso de la tarjeta Pagobus, pero no ha dado una sola prueba de ello. En cambio, con este pretexto se les está retirando a muchos de ellos el beneficio de la entrada gratis al transporte. Mostró un oficio firmado el 15 de abril por el director de movilidad del municipio, Amilcar López, y dirigido a esta organización, clama, en la cual sostiene que solicitaron a los transportistas la reactivación de 288 tarjetas Pagobus que habían sido bloqueadas con la finalidad de no violentar el acuerdo tomado por la Comisión Mixta Tarifaria en abril del año pasado. Esto es lo que nos dice al respecto, esto nos dijo Ernesto Reyes, asesor de esta organización de adultos mayores leoneses. Él está acusando a la tercera edad de ser fraudulenta, de que está haciendo mal uso de las tarjetas cuando ni siquiera nos ha podido demostrar una sola vez el video o las pruebas fiacientes donde esto se asienta. No es cierto, Villaseñor Moreno, esto es mentiroso. Para un integrante de clama, el señor Alfredo Olvera, él tiene 70 años de edad, el reclamo de los transportistas de que se está haciendo mal uso es solo un pretexto para mejorar sus ingresos, haciendo que los adultos mayores ya no gocen de este beneficio. Esto nos dijo. La inconformidad más grande es con el señor Villaseñor Moreno. Es un señor que nos está calumniando aquí donde estamos en clama. Le hemos pedido que nos demuestre tres casos donde estemos haciendo mal uso nosotros los de la tercera edad y con mucho gusto que las cancelen todas. Pero es un señor que nada más está con puras mentiras, puras habladurías. Es un hombre que nada más está viviendo de la mentira. Por lo pronto dijeron que continuarán este tipo de movilizaciones, tomando paraderos del CIT, permitiendo que los usen algunos de los usuarios sin costo alguno, en tanto nos solucione el problema.